Más de tres cuartos de hora Me ha merecido la pena Venga el sol, barra, barra, un brillado en el aire Algunas notas de color He salido a la ventana Es de una estupenda mañana Me van a robar para desaludar He leído en el barra que se ha lesionado el idiado No me he acordado de qué está pasando con él Yo he perdido estos por aquí Y nos hemos bajado He tomado sus cambios Y me he creído en los ríos He estado durmiendo hasta las seis Y después he leído Unos temeros de esquina Y me he creído en el barra que se ha lesionado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!